¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que todos ustedes estén encontrando muy, pero muy, muy bien el día de hoy. Yo soy Mary Rowe, para las chicas nuevas que no me conocen y que están aquí por primera vez, pues me presento. Espero que este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vayan sin suscribirse. Y para todas mis preciosas hermosas que siempre, 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 siempre están aquí conmigo al pie del cañón cada que yo subo un video, pues mis preciosas, mil, mil gracias por acompañarme en otro video. Y como ustedes ya se habrán dado cuenta por el título del video, el día de hoy les traigo este maquillaje y también les traigo una reseña, mis bellas. Voy a hablarles de la nueva paleta que sacó a la venta Jackie Hernández, mis bellas. Ya sabemos que ella tiene su compañía que es Jaden. Y bueno, pues acaba de agregar una paleta de sombras para ojos a su línea de maquillaje. Y bueno, mis bellas, como muchos de ustedes me habían estado pidiendo que les hiciera un maquillaje y también una reseña, hablándoles un poquito más de la paleta. Me di a la tarea de encargarme la paleta, chicas, y así de una vez apoyando también a nuestra querida Jackie. Y también para hacerles a ustedes la reseña, hablarles un poquito más qué es lo que yo pienso de esta paleta y para que ustedes vean cómo es que se difuminan las sombras. Por eso me di a la tarea de hacerles este maquillaje. Así que, mis preciosas, si ustedes quisieran saber qué es lo que yo opino más a profundidad de esta paletita, pues no se cambien de canal, no se cambien de video, y simplemente quédense ahí sentaditas y sigan viendo. Mis preciosas, pues lo prometido es deuda. Yo les prometí que iba a comprar la paleta, que la iba a usar con ustedes, que también les iba a hablar qué es lo que pienso de la paleta. Voy a ser muy sincera con ustedes, la verdad es que a mí no me gusta. Mentirles, ya que siento que no es bueno, ya que muchas de las veces los espectadores, yo también soy una espectadora de aquí de YouTube, y muchas de las veces nos dejamos guiar por lo que los influencers dicen. Así que, bueno, a mí por eso no me gusta mentirles, me gusta decirles la verdad. Así que, mis bellas, en este video prometo decirles la verdad y nada más que la verdad, para que luego no vayan a decir, Mari, nos estás echando mentiras. No, mis bellas, yo voy a ser 100% honesta con ustedes y de antemano, de antemano, dejar muy, muy en claro que no porque yo sea suscriptora de Jackie o por querer quedar bien con ella voy a hablar maravillas de sus productos. Simplemente voy a hablar lo que yo opino y si el producto me gusta, voy a decir que me gusta. Si el producto no me gusta, definitivamente yo voy a ser muy sincera y les voy a decir, ¿saben qué, chicas? Definitivamente no me gustó. Pero, mis bellas, en esta ocasión, en esta ocasión quiero dejarles saber que estoy súper, 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 sí, sí, ya sé, súper contenta, satisfecha con esta paleta, chicas, ya que sí, la verdad, se me hizo una paleta de muy buena calidad. Y para el precio, chicas, para el precio, creo que las sombras están, wow, de lujo. La paleta, como ustedes ya vieron, porque yo sé que esta reseña ya va a llegar un poquito tarde, esta paleta desde que la sacaron a la venta ha habido muchas, muchas, muchas reseñas. Y bueno, mis bellas, yo les voy a dar mi propia opinión de la paleta, pero de antemano ya las adelanté que sí, me encantó, me encantó muchísimo. La paleta viene muy, pero muy, muy compacta. Eso fue algo que definitivamente me gustó porque está súper ligera, pequeñita y cabe muy bien en lo que es nuestra bolsa. Obviamente, si traemos una cosmetiquera grande, pues nos va a caber ahí, pero si traemos una cosmetiquera como la que yo cargo, pues no, chicas. Pero sí, en cualquier lugarcito de la bolsa, de la maleta, si vamos a viajar, pues ahí se acomoda muy bien, porque sí, está súper, súper compacta y muy, muy ligera. El empaque, mis bellas, es de cartón, algo que me gusta mucho. No sé, este empaque me recuerda mucho a los empaques de los cosméticos de The Balm Cosmetics. Se me hizo muy bien. Bueno, pues ya sabemos que esos son los empaques que ha sacado Jackie también en su paleta de iluminadores. Viene con una cajita protectora, que a mí en lo particular no me gusta botarla. Yo siempre protejo todas mis paletas con sus cajitas. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la paleta. Tiene una caducidad de 12 meses y es libre de crueldad animal, lo cual es muy, muy bueno. Y bueno, al sacarla del empaque, pues la paleta luce igual, igualmente como el empaque y tiene un, como un imán que hace presión y hace que la paleta pues se cierre automáticamente al sentir lo que es la otra parte. Y sus sombras, chicas, aquí están, están preciosas. Muy satisfecha con la gama de colores y también las sombras. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis sombras en acabado mate y cuatro sombras en acabado shimmer, lo cual me encantaron estas sombras, chicas, porque son muy cremositas y pigmentan súper bien. Las sombras de arriba, la verdad es que me fascinaron, también pigmentan muy bien. No les voy a estar haciendo los swatches, mis bellas, porque ustedes van a estar mirando cómo es que pigmentan las sombras, cómo es que se difuminan ya en mi párpado, para que así ustedes vean mucho mejor, ya que a veces cuando hacemos los swatches en lo que es aparte de nuestra mano, pues las sombras pigmentan de una manera y a la hora de colocarse en los párpados, pues ya suelen pigmentar de otra manera. Así que se los voy a dejar para que ustedes miren cómo es que pigmenta ya en mis párpados, pero debo admitir que la verdad me encantaron. Me encantaron también a los nombres de cada sombra. Eso hizo como que me diera antojo, chicas, de muchos postres. Bueno, la primera sombra se llama Horchata. Es un color vainilla que me encantó. Yo en lo particular utilizo mucho, mucho una sombra para sellar lo que es la prebase de sombras y esa sombra creo que me viene perfecta, muy, muy perfecta. También me gusta mucho para aplicar en el hueso de la ceja y para darle luz a lo que es el lagrimal. Y enseguida, mis bellas, esta sombra que fue una de mis favoritas que creo que voy a estar utilizando muchísimo, muchísimo y se llama Dulce de Leche. Esta sombra yo la utilicé para hacer a mi transición y me encantó. Enseguida viene esta que se llama Chocolate Fudge. Esta, mis bellas, no la utilicé en el video, pero sí la he estado utilizando en los días pasados y también pigmenta mucho. Después, esta que se llama Cajeta, que también la utilicé en este maquillaje. Y esta que se llama Cookies No Cream. Y es una en color negro. Esta sí no la he utilizado, pero le hice swatch y lo que pude ver sí pigmentó en mi mano. Y después, estas, mis bellas, que son, wow, son sombras con shimmer, como así muy cremositas, que en lo particular a mí estas sombras me gustan mucho utilizarlas con la yema de mi dedo. La primera se llama Cotton Candy. Sorry por mi pronunciación. Y la segunda se llama Rompope. La tercera se llama Tamarindo, que fue la que utilicé en este maquillaje. Y la cuarta se llama Peanut Butter. Y la última, chicas, de acabado mate, se llama Black Raspberry, que esa también la utilicé para darle profundidad a este maquillaje. Y la verdad es que me encantó. Me encantó también el detalle del espejito, ya que ustedes saben que es muy bueno que las paletas vengan con su propio espejo, porque así no tienes que estar sacando otro espejo a la hora de estarte maquillando, sino que ya la paleta viene con su espejito y ya tú estás ahí agarrando la sombra y, pues, maquillando tus ojos y mirándote en el espejo. Me encantó. Bueno, en la parte de frente de mis bellas, pues, trae este dibujito que me encantó. No sé si me hizo... Se me hizo algo muy bonito, muy... ¿Cómo les diré? Como muy retro. Y los colores de la paleta me encantaron. Son unos colores como que muy románticos, no sé, muy sutiles. Y el nombre de la paleta, como ya les mencioné, mis bellas, se llama The Eye Cream Shop. Está hermosísima esta paleta. Me fascinó. Así que, bueno, mis bellas, pues, veredicto final es que esta paleta simplemente me robó el corazón. Me encantó. Muchas felicidades a Jackie por cumplir todas sus metas que se ha propuesto, por hacer realidad todos sus sueños, por sus logros, que hasta el día de hoy ha realizado. Muchas felicidades, Jackie. Y vamos por más, que tú eres un ejemplo a seguir de que cuando se quiere, se puede. De que, mis bellas, apoyemos a nuestra Jackie comprando a sus productos de su compañía Jade's. Esta paletita yo sé que no se van a arrepentir, les va a encantar tanto como a mí. Así que, bueno, mis bellas, pues, ahora si ustedes quisieran saber cómo fue que yo hice este maquillaje, que la verdad me encantó la combinación, pues, no se vayan, mis bellas, y quédense ahí sentaditas y sigan mirando. Vamos a comenzar con una prebase para sombras. Yo voy a estar utilizando este corrector de MAC, que, en lo particular, a mí me encanta mucho utilizarlo como prebase, porque se adhiere muy bien a lo que es el párpado y también, pues, nos quita ese, nos quita ese color que a veces, pues, solemos tener algunas. Yo, por ejemplo, tengo un tono muy oscuro en mi párpado, entonces me gusta mucho utilizar este corrector como prebase de sombra. Y bueno, yo ya hice este ojo, mis bellas, para ahorrar tiempo. Ustedes saben que el tiempo es oro, así que bueno. Y bueno, vamos a comenzar, mis bellas. Yo, este, ya les hablé un poco de la paleta. Ahora ustedes van a estar mirando cómo se difuminan los colores y también los colores que yo voy a estar utilizando. En primer lugar, voy a utilizar este tono, chicas, de aquí a este, que se llama Dulce de Leche. Este color me encantó, mis bellas, para usarlo como sombra de transición. Y es un color como nude, pero a la vez un poquito café, rosadito. No les sabría decir el tono, pero es un tono hermoso que en lo particular me encantó como sombra de transición. Y lo voy a estar aplicando con una brocha de difuminar. Estoy utilizando esta de MAC, que es una de mis brochas. No se le nota muy bien el número, chicas, porque ya lo tiene borrado, pero creo que sí es la 224. Y bueno, es una brocha de difuminar muy sueltita que ustedes siempre me miran utilizar en todos mis videos, ya que es una de mis brochas favoritas para difuminar. Y bueno, voy a estar colocando esa sombra, mis bellas, en mi cuenca. Y la verdad, debo admitir que estas sombras se difuminan súper bien y aparte pigmentan muy, muy bien. no son muy polvosas, chicas, ustedes mismas lo pueden apreciar. Miren. O sea, que no, no estoy haciendo de que hay, nada más porque quieres hacer un review para Jackie, ya estás diciendo que la sombra no es polvosa para nada, ustedes lo están mirando. Así que bueno, hay que ser justos y hay que decir las cosas como son, chicas. Y bueno, a mí me encantó esta paleta. Ok, vean. Vean como queda muy bien difuminada la sombra, la verdad es que me encantó, me encantó, me encantó. Ahora voy a estar utilizando esta brocha, mis bellas, que es de la colección de Jaclyn Hill que sacó con Morphe. Esta brocha es la número 34, es una brocha para difuminar, vean. Ok, es una brocha para difuminar. Y voy a estar utilizando este color, mis bellas. Este, que se llama Cajeta. Es como un color ladrillo. y este ladrillo oscuro, ese lo voy a estar colocando en mi cuenca también. Va a ser como que para darle profundidad a la cuenca. Lo voy a aplicar y a la misma vez lo voy a estar difuminando. Ok, mis bellas. Y bueno, ya que he aplicado las sombras, como podrán ver ustedes también, se difuminó muy, muy bonito. Me encantó. Vean, tomar mi brocha de difuminar y voy a difuminar nuevamente para que si quedó un poquito marcado lo que es la parte de arriba se disuelva y se vea este, el difuminado y no se vea la marca de la sombra. Por eso me gusta mucho difuminar, chicas. Ok. Bien. Ahora voy a estar tomando esta brochita mis bellas, también de la colección de Jacqueline Hill y esta brochita es la número 42. Como podrán ver ustedes es una brocha muy pequeñita que en lo particular me gustó mucho para aplicar en lo que es aquí cerca mi lagrimal y hacer como que profundidad en esta parte me gustó mucho y la siguiente sombra que voy a estar utilizando es esta que se llama Black Raspberry es un color púrpura muy pero muy bonito es como un guindo así muy oscuro y ese tono lo voy a estar aplicando mis bellas en esta parte en lo que es la esquina de mi párpado móvil en la esquina y dándola para afuera de esta manera chicas así esa misma sombra mis bellas la voy a estar colocando en la esquina en la esquina externa de mi párpado así de esta manera no se preocupen si la sombra se les va hacia lo que es el centro de la almendra ya que vamos a poner un corrector para limpiar esa zona y poder poner otra sombra así que no se preocupen después que ya tenemos la sombra aquí en esta parte lo que es en la esquina externa con la brochita vamos a hacer esto para marcar un poquito la cuenca así con la misma brochita chicas como que levantamos así un poquito la ceja así para poder estirar un poquito el párpado y poder poner la brochita en esa parte ok así ahora lo que voy a hacer mis bellas es que voy a tomar nuevamente esta brochita que ya ustedes me vieron utilizar y voy a hacer esto y voy a difuminar mi cuenca la verdad es que estas sombras me encantaron chicas aparte de que son unas sombras muy básicas que podemos utilizar para cualquier para cualquier tipo de maquillaje los colores están simplemente están hermosos es una gama de colores para cualquier época del año la verdad es que me encantaron especialmente ahorita en esta época de otoño ya que podemos hacer maquillajes muy otoñales como les digo desde maquillajes neutrales dramáticos otoñales bueno para cualquier época del año mis bellas creo que podemos utilizar esta paleta se me hizo una paleta muy muy práctica la verdad es que me encantó así que felicidades a Jackie al elegir esta gama de tonalidades la verdad es que a mi me fascinaron me encantaron y bueno mis preciosas yo voy a estar utilizando un corrector ustedes pueden utilizar cualquier corrector en su preferencia a mi me gusta utilizar este que es muy líquido este es de Kat Von D y lo voy a estar aplicando mis bellas solamente en la parte del medio de mi párpado móvil y lo voy a aplicar solamente con ese poquito tenemos no necesitamos aplicar mucho y voy a tomar una brochita para esparcir el producto ahora voy a estar utilizando esta tonalidad que se llama tamarindo me encantaron todos los nombres de cada sombra y bueno esta sombra en lo particular mis bellas es como sombra en crema no se siente muy muy mojadita lo que es la densidad de la sombra me encantó y bueno esa tonalidad es la que yo voy a estar utilizando a continuación y la voy a estar aplicando aquí en donde colocamos el corrector ahí voy a estar aplicando esa sombra estoy utilizando esta brocha que es de cabello sintético para que sea mucho mejor la aplicación también es bueno utilizarlas con el dedo pero mis bellas yo traigo mis uñas super largas y siento que con las uñas no puedo precisar muy bien la sombra en el lugar que la quiero así que bueno decidí utilizar esta brochita y me encanta me encanta me encanta la pigmentación pigmenta muy muy bien y el efecto que le da es wow 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 chicas la verdad es que estoy encantada al utilizar esta paleta me fascinó yo ya la había utilizado pero quería hacerles a ustedes un maquillaje para dejarles saber a que es lo que pienso y que ustedes miraran también directamente como es que es su aplicación y así no se fuera nada más con la pura pinta de lo que yo les estuviera diciendo pero bueno chicas cabe mencionar que esa es mi opinión habrá opiniones diferentes ya saben que bueno todo mundo opinamos diferente a mi en lo particular la paleta si debo admitir que me encantó me está encantando y creo que la voy a estar utilizando mucho mucho tiempo y bueno mis bellas como ustedes miraran yo me pasé un poquito para en lo que es la parte de arriba así que voy a corregir voy a utilizar nuevamente la brochita esta que es la número 42 utilizando otra vez esta tonalidad para corregir la parte de arriba y este que no se vea un ojo más disparejo que el otro y así se vean igual los dos ok después con la misma brochita mis bellas vamos a tomar un poquito de sombra de la misma tonalidad y vamos a difuminar vamos a compactar la sombra tamarindo con esta que es la black raspberry para que no se vea la marca y así se se pierda una sombra con la otra entonces y bueno se vea un maquillaje bonito y bueno mis bellas ahora voy a tomar nuevamente esta brochita y vamos a difuminar la cuenca muy bien ya saben que los maquillajes casi siempre es puro difuminar y difuminar hay que tener mucha paciencia mis bellas y no desesperarnos para que así nos quede muy bonito voy a tomar nuevamente mi brochita esta de mac y voy a difuminar la parte de arriba disculpen mis cejas chicas ya les hace falta una trimiada ya la traigo un poco ahí desordenada pero les prometo que mañana voy a ir a que me la rente ahora mis bellas voy a estar utilizando esta tonalidad que se llama horchata es un color como vainilla y esa tonalidad la voy a estar aplicando en el hueso de mi ceja difumino nuevamente entre las dos sombras ahora mis bellas voy a hacer mi delineado voy a utilizar este delineador de The Balm Cosmetics y bueno mis bellas ahí está ya el delineado ya corregí cualquier error que haya quedado ahora voy a aplicar máscara de pestañas voy a estar aplicando este lápiz delineador mis bellas de Marc Jacobs en mi línea de agua superior esto siempre lo hago chicas y en lo particular me encanta hacerlo porque de esa manera pues no se nota mucho la pestaña postiza y se pierde con la naturaleza y bueno mis bellas pues este ya es el resultado del maquillaje de los ojos voy a hacer el maquillaje de mi rostro fuera de cámaras voy a a prepararlo aplicar base aplicar polvos contornos y bueno rubor todo eso y regreso para terminar lo que es la parte de abajo de mis ojos para que si ustedes ya vean el resultado final así que mis bellas quédense ahí sentaditas y ahorita regreso con ustedes y bueno chicas pues como podrán ver ustedes ya hice todo todo lo que es mi rostro voy a poner en el otro ojo y las sombras que utilicé mis bellas estoy utilizando esta brochita también de Jaclyn Hill y me encanta chicas porque es bien precisa para aplicar las sombras en lo que es el párpado y esta es la brochita número 43 y las sombras que voy a estar utilizando va a ser esta que es la cajeta y esta black raspberry voy a estar utilizando estas dos sombras la primera que voy a estar aplicando va a ser cajeta en mi párpado inferior y lo que me gusta de esta brocha mis bellas que aplico y a la vez se difumina la sombra y es muy precisa su aplicación me encanta y bueno ahora voy a utilizar black raspberry y voy a aplicar encima de donde aplique cajeta y aplico y difumino y bueno mis preciosas pues voy a retirar todos todos los polvos que aplique voy a retirar con mi brochita de doble fibra ya saben que me encanta utilizarla y vamos a retirar todos esos polvos voy a estar aplicando rubor chicas estoy utilizando este rubor de MAC que sacó en colaboración con Patrick Star es la colección de primavera y voy a aplicar en mis manzanitas estoy utilizando también esta brocha de la colección de Jacqueline Hill que como saben ustedes últimamente está utilizando estas brochas y también las sombras de ellos que me han estado también encantando y vean que bonito queda chicas la verdad es que me encanta me encanta me encanta después utilizo mi brochita nuevamente para retirar el exceso y bueno creo que ahí estamos ahora voy a sellar todo todo lo que aplique en mi rostro voy a utilizar este Fix Plus de MAC pero este es en acabado mate y me encanta chicas porque me deja un acabado muy lindo y siento que mi maquillaje me dura fresco por más tiempo utilizando este que es el Fix Plus mate y bueno vamos a sellar todo ok y ahí vamos a esperar a que se adhiera bien al rostro se seque para luego aplicar nuestro iluminador y también el labial voy a estar utilizando la paleta Oh My Glow chicas de iluminadores que también ustedes saben es de la colección Jade Est y voy a estar utilizando este iluminador que se llama Snow Dust y lo voy a estar aplicando aquí en en mi lagrimal esto va a ser para que se vean los ojos más grandes más llamativos más glamorosos y bueno y para iluminar las otras partes de mi rostro voy a utilizar este que se llama Aura es una de mis tonalidades favoritas de esta paleta y voy a aplicar aquí me encanta el iluminador chicas y también voy a aplicar aquí mucho mucho voy a aplicar en la puntita de mi nariz mis bellas bueno para esto se me hace más práctico mi dedo así que voy a aplicar aquí con mi dedo y después voy a jalar un poquito lo que es el puente de mi nariz muy poquito y listo vean que bonito que bonito efecto bueno mis bellas como utilicé la paleta de jade utilicé también los iluminadores de jade después quise terminar mi look utilizando un labial también de la colección de jade así que voy a estar utilizando este labial también de la colección se llama shalala y voy a aplicar en mis labios me encantó mucho este color combinarlo con el look de los ojos así que bueno vamos a ver que tal se mira ya pues y bueno mis preciosas pues este ya es el resultado final utilizando la paletita de ice cream shop de jade espero y les haya gustado el maquillaje chicas que la verdad a mi me encantó me encantó el labial ya saben que si a ustedes no les gusta pues pueden aplicar otro labial no necesariamente tienen que aplicar el labial que yo apliqué eso ya es gusto de cada una de ustedes bueno bueno mis mayas pues esto ha sido todo todo en el video todo en el video todo en el video del día de hoy espero que mi reseña y también este maquillaje les haya gustado y si fue así mis bellas pues no duden en regalarme sus likes déjenme sus comentarios aquí en la parte de abajo que opinan ustedes de esta belleza si ya la adquirieron y como fue que a ustedes les salieron las sombras la verdad es que a mi me encantó ya miraron ustedes bueno mis bellas si son nuevas por aquí por este canal y si están aquí visitándome por primera vez pues no se me vayan mis bellas no se me vayan sin antes suscribirse por aquí por una partecita de la pantalla hay un botoncito que dice subscribe solamente le dan click y listo ya van a estar suscritas a este su canal y también no se les olvide activar la campanita de notificación para que así cada que yo suba un video pues a ustedes les llegue la notificación y sean las primeras en ver mis videos y también mis bellas y youtube por algún llegado caso no les llegue a notificar no se olviden que yo subo videos todos los lunes miércoles y viernes para que ustedes se den una voltecita por aquí esos días y no haya excusa de que se están perdiendo mis videos ok mis bellas y bueno mis preciosas pues ahora si ya dicho todo eso me voy pero no sin antes dejándoles un beso muy muy tronado un abrazo así super super fuerte de osapachurron que diosito me las bendiga y nos estamos mirando en otro video bye bye